Sí, tiene algo que temer, de hecho decíamos en la ponencia que el usuario ya decide qué contenido es el que ve y las televisiones a día de hoy tradicionales mantienen su posición de contenido lineal y de mantener al usuario en la atención que ellas determinan y el usuario a día de hoy y a futuro de hecho ocupaba el 50% del visionado que tendrían bajo demanda. Con lo que amenaza sí, lo que tendrán que hacer es reinventarse, tendrán que ver de qué otras formas explotar contenidos para volver a recuperar su audiencia perdida o incluso cautivar y dejar captiva la que ya tienen.